Hace ocho años que me invitó Alberto Esquerra a formar parte de su planilla, que por primera vez entré al tema del servicio público, me permitió muchas cosas que íbamos a hacer en el tema de cultura, y pensé sinceramente que cuando él ganaba, si teníamos esa suerte, pues se iba a olvidar de todas esas promesas que me hizo para convencerme, para ser parte de su equipo, y ¿qué creen? Pues no, al contrario, cumplió con cada uno de los temas que habíamos ya acordado con él, pero además potenciamos muchísimo más esa idea original que habíamos concebido desde antes de la campaña. Y el día de hoy, me da muchísimo gusto que esté aquí Alberto, porque hemos estado platicando de temas como es el tema de cultura, y como el que hoy nos tiene que ir reunidos, que es el tema del deporte. Yo estoy convencido que un jovencito que tiene a su lado el deporte, la cultura y la educación, se convierte en una persona distinta cuando crece. Su forma de pensar cambia. El deporte es disciplina, el deporte es precisamente juego en equipo, el deporte forja un carácter de un niño o una niña, y la música tiene muchas características similares a eso. Pero la idea, ya fuera de bromas, es, ojalá nos den la oportunidad, la ciudadanía, de que lográramos ese objetivo, porque creo que podríamos ser un gran equipo, y lo que les puedo asegurar es que el deporte sería una de las agendas que vamos a perseguir desde el primer día que lográramos este triunfo. Así que, les agradezco mucho la invitación. Y nos ha ayudado a muchos a que puedan lograr ese sueño. Así que, cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes. Muchas gracias a todos.